hola chicos hola chicos hola estamos aquí en far cry 5 y bueno hace dos días o ayer o no sé cuándo fue salió el nuevo dlc de far cry que es el de dar next hour o hours of darkness o horas de oscuridad da igual así que vamos a jugar luego venga nueva partida modo normal ya sabéis que yo soy mucho del modo normal vamos a ver qué tal qué tal se presenta no siempre puedes elegir quién vive y quién muere pero puedes permanecer al lado de tus hermanos contra viento y marea con suerte lograréis regresar todos con vida tenía una buena tripulación la mejor éramos hermanos tres kilómetros no disparéis están preparando el aterrizaje el puto chávez ese tío era puro nervio le dieron a elegir entre la cárcel y el ejército y el muy imbécil escogió el ejército deja de leer patán te pierdes la guerra la guerra ya acabó chávez 30 segundos atentos señor cuida de mí reza por mí moisés para que no dispare a patán sin querer así mismo sí para eso te hará falta intervención divina hermano estado atentos allá vamos me encargada de la ametralladora por eso me llamaban el vaquero dales caña joder cuidado tienen un calibre 50 y abajo lo típico de far cry en la guerra no siempre puedes elegir quien vive y quien muere con suerte lograréis regresar con vida bueno parece que es lo típico no siempre vamos con un avión en un helicóptero lo tiran tal ja jaja alza 4 6 chame james kennel sargento estado unidense no ¿Sargento? Hazme un favor, vaquero, y dile a mí. ¡Sargento! Lo siento mucho. Tu amigo. Lo siento mucho. ¿Cómo cojones saldremos de aquí? ¿Entiendes lo que están diciendo? Hay una gran pantera por aquí cerca. Quieren arrastrar a todo. Hasta la selva de Aventura. Lo siento. ¡Cabrones! Tu helicóptero está cerca. Cuando te encontraré, no voy a hacer nada. ¡Cazas! Son nuestros. ¡Oh, mierda! ¡Al suelo! ¡Tendid! ¡Sacus! ¡Tiene decede! ¡Tiene deывайтесь! ¡Tiene de ¡Panacho! Joder, estos tipos no se rinden nunca. Bueno, pues ya, ya empezó. Empieza como todos los Far Cry, tío. No hay ningún Far Cry que no empiece igual, chaval. Te tiran del helicóptero, como os dije antes, o el avión o lo que sea. Empiezas a correr como gilipollas porque te están disparando hasta que llegas a un sitio ya a salvo. ¡Dios! Yo no sé si voy bien por aquí. Vale, pues casi voy caminando, ¿no? Busca los restos del helicóptero. Vale. Aquí tenemos cadáver. Teníamos por aquí un bate. Que a lo mejor nos va a ser de utilidad. Nuevo cabezón disponible en talleres. Vale. Y nuevo helicóptero disponible en tiendas de helicópteros. Vale, estoy escuchando voces. Vale, ahí tenemos a un pavo. Vale. Esto es lo típico de siempre. Instinto de supervivencia. El talento adrenalina te permite moverte más rápido, agacharte y marcar automáticamente los enemigos en un radio de 10 metros. El talento fantasma reduce tu ruido al andar, esprintar y caer. Además, el daño por caída es menor. El talento sexto sentido marcará automáticamente los enemigos que estén a punto de detectarte. También que los depredadores te ataquen menos. Y el talento depredador te permite marcar los enemigos a través de las paredes con los prismáticos. Y marcarlos automáticamente en un radio de 20 metros. Vale. Yo imagino que adrenalina, ¿no? Estaría bien, o el sexto sentido también. Vale, pulsa shift para correr. No voy a correr porque lo voy a matar así sigilosamente. Ya sabéis que soy el amo del sigilo. Vale, uno menos. ¡Ahoras! Vale, ya tenemos una pistolilla. Vamos a pillarnos esto para curarnos. Vimos alto y claro. Los cazas de la Armada informaron de vuestro accidente. Cinco kilómetros al oeste de nuestra posición. Estamos hasta el cuello. Deberás llegar hasta nosotros. Los cazas de la Armada están atacando posiciones enemigas a medio kilómetro al noreste. ¿Entendido? Recibido. Voy para allá. Cambio y corto. Vale, perfecto. Pues tenemos que... ¡Hostias! Punto de extracción. Vale, tengo que ir hasta ahí. O sea que eso me va a llevar un tiempo seguramente. A ver, dejadme ver dónde estoy. Hostia, no me gusta esto de los desafíos y tal que te aparezca así. Vamos a ver. ¡Huye! Vale, esta es la que estamos siguiendo, ¿no? Vale. Vale, estas son las misiones. El diario. Pues aquí no tenemos nada. Lógicamente acabamos de empezar. Y esto es en línea. Vale. Tío, ¿cómo mierda aquí todo... Esto de los desafíos y tal? Vale, pues no sé dónde tengo que ir. Sé que tengo que venir hasta aquí. Pero no me marca el mapa donde estoy tampoco. Bueno, pues ya lo iremos descubriendo poco a poco. Vale, puedo jugar ahora con un amigo y tal, el cooperativo. Vale, me parece perfecto. Vale, está hacia allá. Campamento Valle del Este. Abrir el mapa. Vale, pues tenemos que venir hasta aquí, ¿no? Pues venga, vamos. Despacito y con buena letra. Para que ya sabéis que en este juego... Al menos te lo esperas. Hay alguien por ahí. Eh... Tendré prismáticos, ¿no? Ah, vale. Vale, tenemos un mono por ahí. Bueno, pues parece que está ambientado el juego en... O sea, he descubierto algo, ¿eh? Ah, espera. Tengo que ir primero allí. Vale, pues está ambientado, como os digo, en la guerra de Vietnam. Hombre, yo era más partidario de la segunda... De... De la segunda guerra mundial. Pero bueno, parece que nunca van a hacer un Far Cry en ese estilo. Que estaría... Estaría chulo, la verdad, sinceramente. Bueno, ha tocado Vietnam como siempre. Ya sabéis que... Tiran más por Vietnam, ¿no? Ya veis que hay muchos juegos que... Aunque bueno, ahora... También se están tirando un poquillo hacia la segunda guerra mundial. Y eso mola, ¿no? Ya sabéis que Battlefield ahora... Va a sacar en... Octubre, ¿no? O por ahí el... El Battlefield de... El nuevo, el de la segunda guerra mundial. Y eso va a molar un huevo. Ahora vamos a... Echar un ojillo. Vale. Tendré que ir por ahí seguramente. Pero se me hace raro... Que no haya enemigos de momento, ¿eh? Vale, estoy... Me parece que estoy escuchando gente, ¿eh? Creo. ¡Uh! ¡No! No me veas. Vale, tenemos a uno. Púlsate para lanzar una piedra. Vale. Vale, y tengo los dos. Vale, le han hecho ni puto caso a la piedra, chaval. Vale, pues ahora les desea cuando hace... Pumba. ¡Ey! ¡Toma, hostia! Objetos arrozadizos. Para que pare un objeto... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Esto supongo que será como en el... Como en el otro, ¿no? Sí, vale Vale, perfecto Vamos a saquear por aquí El otro cuerpo lo mandé A tomar por culo No, a ver No, no puedo Vamos a leer esto A ver Ordena cooperativa estadounidense Frago P44 MAP Saigon Or O P Super C des P43 Objetivos iniciales Ordena cooperativa P43 Cambiada El último reconocimiento Ahora informa de nuevos Emplazamientos de artillería Anteárea de 10 De 100 milímetros Al este de su posición El objetivo de la misión Es ahora silenciar y destruir esas armas Esperen oposición mixta En la zona del tamaño de un batallón El punto de extracción Y la hora se han cambiado Vale Vale, perfecto Pues nada, continuamos Vale Ahí estoy viendo que tenemos Así como Esto seguramente va a ser como una Especie de campamento ¿No? De los típicos de Far Cry Tiene toda la pinta Vale, pues tenemos que ir por aquí Supongo No corras mucho Que estamos llegando ya 100 metros Asegura el campamento De EVM Vale Vale Bueno, de momento No voy a solicitar Nada aéreo De momento Voy a ver si puedo Hacerlo al Al estilo Hostia Sí señor Qué cheto Ya, mira Ya me dice dónde está todo Tío Pues no sé si usar el 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 aéreo este El ataque aéreo A ver Solo No podemos atacar No está al alcance Para variar Vale Seguramente voy a tener que subir aquí No lo sé Espero que no me vean Vale Usa los prismos Ah, amigo Vale, vale Ahora sí podré Ahora vamos a verlo desde aquí A ver qué tal se ve Ostias Ostias Vale, quedó uno Ah, ya me ha visto Su puta madre Sí, chon, chon, chon Hostia, que me estoy quemando Tío Hola, buenas ¿Qué tal está usted? Venga, acampamento asegurado Nueva señal de ataque aéreo Vale Vale, pues ya está Hemos acabado Así de rápido Hostia, el arco, tío Sí, señor A los comandantes del sector Urgente Arresten y retengan a los sospechosos O combatientes enemigos Capturados para su interrogatorio Procurenles asistencia sanitaria Alimentos y agua Hasta que un oficial de campo Puede interrogarlos Envíen a la oficina De inteligencia De combate A cualquier piloto estadounidense Capturado Vale Vale No creo que sea muy largo No, decía uno de cinco campamentos No creo que sea muy largo el juego A ver, dejadme ver una cosa Vale Perfecto Oye, ¿y lo de las habilidades y eso, tío? ¿Ya son automáticas o qué? Sí, ¿no? Vamos a echarle un ojito por ahí A ver si tenemos cosillas O armas O lo que sea Aquí hay munición Que me va a venir Perfecta No sé si tendré paracaídas No me voy a arriesgar No vaya a ser ¿Cómo es eso? Cuchillo de... Hostia, mira Perfecto Me han dado cosillas A veces viene bien Esto de explorar un poco, ¿eh? Antes de... De hacer todo así Corriendo Me estaría bien que me diesen Otra arma, ¿no? Vale Munición A ver que tenemos más Vale, estoy lleno Perfecto Bueno, pues me da que ya Perdón Que ya podemos continuar Vamos entonces No sé hacia dónde tengo que ir ahora Vale, hasta allá Por allá es donde está el... El sitio La zona de extracción Pues no sé Iré hacia allá Supongo ¿Puedo hacer el chupame los huevos? Sí Perfecto Vale, ya no corras No corras No corras No corras Que... Gallina Llegar al punto de extracción Vale, pues nada Vamos a hacerlos Menú desafío desbloqueado Ah, vale Es este Ok Pues venga Vamos allá Putas gallinas ¡Puedo hacerlas! ¿Qué haces? ¡Puedo hacerlas en un cerdo! Ahí está Yo no sé si tendré que coger Cosas de los animales En plan Para caraciar algo Vale Vale, hay cabras No sé Voy a matar Una cabra Tío Para ver Vale Hostia, hija puta Hostia, no le he dado Ahora sí Caza Para conseguir cebo Se equipa un cebo En el sector de armas Y lánzalo como tal Vale Vale, pero esto supongo Que será para Para cuando haya enemigos ¿No? Tiras el cebo Para que atraigas A un animal En este caso Una pantera O lo que sea Y lucha contra ellos Vale Perfecto Hostia Mother of God Vale Vale, vale Perfecto Vale Pues vamos Vamos hasta allí Entonces Voy a cotillar un poco Porque estoy escuchando Voces por ahí Aunque bueno Seguramente Lo del ataque aéreo No lo use Tío Mola más Ir a matar Nosotros ¿No? Hostia Que voy a tener que Bajar por aquí ¿No? Yo hay tirolinas Y toda la pesca Bueno Voy a tener que dar Un rodeo bueno ¿Eh? Vale Altavoces de propaganda Los altavoces de propaganda Están ocultos Por toda la selva Destruyos Para contribuir A la causa bílica Y evitar que la moral De las tropas Cercanas Decaiga Vale Escucho uno Tío No sé si está por aquí Hostia Un heli Vale Supongo que lo más fácil Será Hostia ¿Dónde está el punto? Tío No lo veo Bueno Tengo que bajar Si o sé Aunque no sé Me apetece ir por aquí ¿Eh? Pero si Ahí hay un altavoz Seguramente Sí Me he atado por culo Dame la flecha Perfecto Están matados ¿No? Vale Pues venga Continuamos con nuestra misión Tenemos un caserío Allá abajo Y eso me va a oler A enemigos No sé por qué Debería de ir agachado Tío Wow Pues sí Vamos Vamos a hacer esta Entonces voy a marcar Este Venga Venga Con cuidadillo Vale Ataca aéreo No lo tengo disponible Que tenemos tres Nada más Se me hacen pocos Vale Ya se me hacía A mí Vale ¿Cómo hacemos? Vamos a los sigilos Empiezo a disparar flechas A lo tonto Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacerlo Sigilosamente Solo tengo estos ¿No? Usted no te dais la vuelta Hijo puta No te dais la vuelta Cabrón Vale No te dais la vuelta No te dais la vuelta Eso es como que ya se mosquearon No te dais la vuelta Hostia que hay peña Hay peña Hay peña Ah vale Es el Es el amigo Que tenemos que liberar Si por aquí Por si hay algo Sí, sí, sí Venga Fuera I have some information Python 2.5 Prisionero aliado Encontrado y liberado Lo estás haciendo genial Tenemos un avión Bien cargadito A la espera Elimina el sistema Antiaéreo Para dejarle vía libre Vale Perfecto Me decía Lo de coger Ah, mira Finca Pues venga Vamos Sí, vamos No sé a dónde ir Si vamos a la finca esta Que está cerca Hostia Como que voy un poquito más rápido ¿No? Vamos a ir con el arco Que siempre Siempre como que mola más No ir así en plan Vale Pues mira La pantera Me ahorró un trabajo Tú Voy a seleccionar De hecho La carne Aunque bueno No la puedo perder Mucho de vista Pero bueno Está lejos De donde tengo que ir Así cuidado No vengas a por mí Cabrona Bueno Hay campesinos Y de esto Lo que es Laía Y seguramente Es lo que acaba De matar Ahí Vale Cuidado Vea la ubicación Hostia Ya tenemos Peña Eliminar al comandante De EVN Los comandantes De EVN Se encuentran Por toda la región Y están muy protegidos Y no menos Para contribuir A la causa bélica En caso de combate Se refugiarán En sus bunkers Personales Los comandantes Poseen información Valiosa Así que no olvides Registrar sus cadáveres Vale O sea que hay que ir Sigilos o sí o sí Esto es como En el God Recon Si Si escuchan Que hay algo Lo que sea Escapan Y se meten En el bunker Vale Perfecto Vamos a ver Cómo planifico esto Hostia 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 Deja que se vayan Ahí está la pantera De hecho Seguramente la pantera Se va a encargar de ellos No sé si tirándole carne Ahí dentro Si, si Mira, mira, mira Tío, mira Cojonaos Ah Mataron a la pantera Qué cabrones Vale Lo que voy a hacer Es ir a por estos No vaya a ser Que me jodan La historia Que me vaya a meter ahí Y que den la vuelta Y de luego Me pillan en las berzas A ver, voy a tener una piedra Si eran campesinos Se había matado Al principio Hostia Hijaputa Hijaputa Vale No va por culo Vale Vamos a quitar un poco Oye Estaría bien saber Donde estaba la pantera Tío Para ver si podía Aquí está A ver si puedo Que le pillo Cebo Vale Pues únicamente Cebo Hostia Tiene una barra de vida El comandante Pues eso Quería saber Si tirando un cebo Se podía meter Una pantera O no El problema es que Claro Ya no sé si Espantaría Al Al tío Vamos a ir Agachaos Ahí tenemos Un mapa Como los del Far Cry 5 Normal Bueno En el momento Parece que no haya nadie Debido a la mayor actividad enemiga Por aire Hemos trasladado Nuestras actividades de control Y mando al búnker De la plantación En caso de ataque Mi equipo Ya nos refugiaremos En el búnker Hasta que tengamos Permiso para salir Hemos trasladado Transladado allí Los prisioneros Pertinentes Y las armas especiales Hasta nuevo aviso Se Redactarán Notas de inspección A diario Registro de diario Notas de comandante Vale Tío Pues yo pensé Que iba a ser El típico Mapa Tío A ver Vamos a probar Tío Hostia No No Vale Si aquí dentro No puedo tirar cebos Como era Normal Pensé que Estaba rota la puerta Tío Pero no Cuidado 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 El comandante Está ahí Vale Está bajando escaleras Perfecto 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 Eso Hiros Hiros Y me dejáis A estos por aquí Vale Fuera Fuera Si las flechas Voy a por ellas Tío Porque me hacen falta Aquí hay munición No sé si mover los cuerpos Por si las moscas Vale Están Vale Van hacia abajo No creo No creo que lo vayan Hacia el búnker ¿No? Hostias Cada vez hay más peña Chaval Espérate Que se alejen Que se alejen Un poquito No creo que lo vayan Hostias Casi Casi Pero aquí cada vez Hay más peña Chaval Chucho Chucho Vale No se han enterado ¿No? Bueno Debería tener flechas Aquí No es por nada Vale Aquí hay una subida No sé si subir Porque si me la dan Es por algo ¿No? No sé si habrá Cosas aquí ¿O no? Vale Voy a la selva No, no, no Vale Síguen ahí abajo Hombre, mira Chaleco antibalas Perfecto Y tres botiquines Me vienen bien ¿Pero dónde cojones van, chaval? Mira que van profundos Menudo agujero Han plantado aquí Guau Venga ese Sí señor Qué pomadas Chaval Tía, los mandas A tomar por culo Vale Me quedan dos Y el comandante Bueno Espera Espera ahí Que hay ahí Chucho A ver A ver cómo hago aquí A ver Puto perro Y el otro pavo, tío Había dos, ¿no? Hostia ¿Ha desaparecido uno o qué? Pero te déjame matar a Chuma y Min Toma Es que ya soy un ojo, cabrón Hostia ¿Cuántas flechas tengo? Vale Cuidado aquí Cuidado aquí, eh Hostias, no Dios, espero que no me hayan escuchado los otros Vale Esta la quiero Vale Tiene silenciador Creo que me va a venir mejor Mensaje radio 4425 Debe codificarse asunto Disposición de fuerzas De fuerzas De fuerzas Posiciones de defensa aérea establecidas según ordenador Los emplazamientos de la tirería entera de 10 milímetros Están completamente operativos Se han instalado altavoces para emitir mensajes patrióticos las 24 horas del día Vale Pues sí Parece que me han escuchado Hostia, que esto me ha dado Bueno, pues mira, que baje ¿Alguna más? Venga, venid, venid Tía, menuda chetada, ¿no? Vale Vale, parece que ya no hay más Tenemos aquí Una buena Eh, cuidado, 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 cuidado Esto es lo guay, tío Con un tiro en el culo los matas Hostia, un MP40 Sí Me encantan las MPs 40, tío Vale, tengo flechas Espera, esto es un segundo Casi mejor el arco, ¿no? No vaya a ser Pero para eso Dejo la K esta O lo que sea Hostia, el comandante está a 200 metros, tío Bueno, ahora voy llenito de todo Depósito de combustible Pero esto de qué va Vamos a darle un poquito de chicha Que está lejos, tío Ah, pero que está haciendo una ronda El pavo, ¿o qué? Porque creo que vamos al mismo sitio de antes Hostia Hostia, que yo no quiero estas flechas, tío Vale Bueno, quiero recuperar mi flecha Pero no Investí a la tal Pero aquí ya estuvimos, ¿no? La misma casa de antes Hostia, pero si vuelve a estar otra vez A ver, vamos a usar entonces La flecha explosiva, ¿no? Esta O usamos el C4 O yo qué sé, chaval Sí, porque aquí creo que va a ser Entra, saco y mátalo Sabes lo que te digo, ¿no? Tomar por culo ¿Veis qué rápido se hace esto? Vale, perfecto Pues nada, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ojo El DLC está bastante bien A mí me ha gustado Ya veremos a ver qué tal Qué tal se Se plantea Tenemos todo este mapa para Seguramente para investigar y tal Bueno, no es muy muy grande Pero seguramente tenemos juego parado Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao 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 Chao